Azulejos y pavimentos Miguel Figueroa, griferías, muebles de baño, cabinas de hidromasajes, platos de ducha, ofertas en porcelánicos y grés, chimeneas y azulejos de cocina y baños. Además, por cada 600 euros de compra, le regalamos 20 sacos de cemento cola. Azulejos y pavimentos Miguel Figueroa, barriada del Pandero junto a Xerodis, Palma del Río.